La existencia de un segundo asteroide troyano terrestre bautizado como 2020 XL5 ha sido confirmada tras una década de búsqueda. El hallazgo lo ha realizado un equipo internacional de astrónomos de la Universidad de Alicante y del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, dirigido por el investigador Tony Santana Ross. Los asteroides troyanos terrestres son pequeños objetos que orbitan alrededor de los denominados puntos lagrangianos L4 o L5 del sistema Sol-Tierra. Los resultados han sido publicados este martes en la revista internacional Nature Communications.